bueno un poquito de brócoli mantequilla orgánica y habichuelas este ya tú sabes ahora adelante vamos a seguir comiendo saludable esto ha combinado con un pescado que se llama flounder que lo acabé de lo pesque ayer y ya tú sabes mi gente son las bendiciones de dios así está quedando esto hoy en la mantequilla que compré es una mantequilla de calidad de verdad que sí tiene un sabor bien rico pero estoy pensando ese juguito de la mantequilla y echárselo por encima el pescado el flounder riquísimo vamos a coger y vamos a echarlo un poco de este líquido esta mantequilla un poquito nada más y vamos a darle sazonar vamos a sonar lo que es todo a frito con ese saborcito d mantequilla y que pueda ese sabor de el brócoli y estamos sonando esto echarlo a la freidora de aire y ustedes saben que todo yo lo hago en la freidora de aire y ese filetazo la gente tiene por costumbre quitarle la piel el puerito y todo esto yo se lo dejo sabes por qué sabes por qué yo se lo dejo porque todo lo que dios hizo lo hizo bueno y cada cosa que trae el pescado tanto el pescado como la fruta aporta un beneficio del cuerpo de cada ser humano en la tierra en un beneficio así que yo voy a aprovecharlo al 100% mi gente saludo y bendición vamos a conectarlo estamos empezamos ya empezamos en esta estoy comiendo saludable real pescado fresco y sus exquisitos platitos y y y y y Gracias por ver el video.